El director, el secretario de Salud de la Gobernación, doctor Oscar Urenda, por favor. Estamos escuchando este reporte. Muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, quiero poner a consideración y a conocimiento la presencia del secretario municipal de Salud, don José Camacho, que va a acompañarnos a partir de la fecha. Hoy día, 25 de abril, tenemos 40 casos confirmados. Tenemos 486 en total, el acumulado de confirmados. Sospechosos, 85. Contactos directos, 1.325, que los controla la red de salud, que los controla el SEDE. Se han descartado como negativos por laboratorio 1.825 y han habido 10 casos nuevos desrecuperados, con los que sumamos 33. Tenemos un fallecido, con los que sumamos 20 fallecidos. Masculino, 256. Femenino, 230. Los pacientes son de Santa Cruz, 34. 34. Montero, 3. Pailón, 2. Guarnes, 1. Femenino, son 16. Masculino, 24. Mayores de 60 años, 3. En terapia intensiva existen 18 pacientes, de los cuales 12 están en tubo. Ese es el reporte de la situación de hoy día, 25 de abril. En el caso del fallecido, por favor, un momento, si nos puede ampliar, por favor. En Pailón son los primeros casos. Hemos dicho, confirmados 40, confirmados 486 a la fecha. Un fallecido y 33 recuperados. Santa Cruz, 34. Montero, 3. Pailón, su primer caso, sus dos primeros casos. Guarnes, 1. Fallecido, un señor. Y en terapia intensiva, 18. Contuvo, 12. Con relación al caso, doctor, si tiene ya la información. Han aumentado los recuperados en 10. Mañana esperamos tener más noticias. Ya están sumando 33. Lastimosamente, los riesgos son 20, son 53. Que tendríamos ya los casos que llamamos nosotros casos activos. Casos activos son 486 menos 53. En el caso del hospital francés, doctor, si fuera posible, hay una persona fallecida. ¿Tiene ya ese reporte? ¿Se confirma? ¿Se descarta? ¿Caso positivo? Se confirma, es un caso positivo, que ha dado por laboratorio positivo. Es un señor que entró a una clínica privada y falleció por un paro, pero tenía alguna sintomatología, se le tomaron las muestras, se hizo el procedimiento y dio positivo. ¿Por qué se sabe el policía que murió en un hospital? ¿Se dio positivo? Está en estudio. Está en estudio. Como todos los pacientes que no tienen una causa específica de fallecimiento, se le toma la muestra. Es un sospechoso y mañana podremos dar noticias sobre él. En el caso de la maternidad, doctor, se hablaba de dos personas sospechosas, de una mamá que había tenido un bebé. ¿Eso es confirmado? ¿Qué reporte tiene, doctor? No tengo ningún reporte al respecto. En el caso del policía, también podremos dar mayores datos mañana. Hoy día, solamente sabemos que se le han tomado las muestras y hasta que en tanto no tengamos, no haremos comentario por un pedido expreso del comando policial. Perfecto. Es el informe. Entonces, es reedicado. ¿Cuál?